Algunos casos que son tremendos, el México por ejemplo. Para nosotros es fundamental vencer las elecciones en México. Pero en la elección pasada y desde entonces hubo un proceso de fratura dentro de la izquierda. Antes que la derecha nos golpease en la elección presidencial pasada en México, la izquierda se dividió y se golpeó a sí misma. Y doy un caso icónico que fue el comandante del ejército zapatista de liberación nacional haciendo la otra campaña. En cuanto nosotros tentábamos de toda manera elegir a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El otro caso de división, también muy dura, Colombia. La izquierda colombiana sigue fraturada con distintas opciones estratégicas. Entonces mucho antes de la derrota electoral viene la división causada por prejuicios, prejuicios, por vías, vanidades, cosas absolutamente menores, pero que nos debilitan. Yo no voy a hablar de temas. Espero sinceridad, no, en serio, en serio, yo espero sinceridad que acá se consiga un alto nivel de unidad. Porque hay cosas que no se inventan, hay soluciones que no se inventan, que se construyen históricamente. Y que nosotros en Brasil tuvimos la sabiduría de hacer con que Lula fuera candidato cuatro veces, cuatro veces. Y hubo en todas las veces sectores de la izquierda que no aceptaban la candidatura. No se ha percatado de cómo es duro construir un liderazgo popular electoral en capacidad de vencer. Y aún este tema de no apersever, no apercatarse del valor de la pluralidad, hay un aspecto que también tengo que mencionar que tiene que ver con la necesidad de construir una estrategia continental. Nosotros tuvimos situaciones distintas de la estrategia. Hubo casos, como Chile, por ejemplo, en que los cambios fueron tan lentos, pero tan lentos, pero tan lentos, que perdimos la base social. Y también tuvimos casos en que se tentaron hacer los cambios tan rápido, tan rápido, tan rápido, que la derecha nos golpeó porque la base social nos acompañó. Chile y Honduras son, a mi juicio, dos casos extremos del mismo error. Por favor, no le van en contra la correlación de fuerzas que se puede perder por excesiva moderación o por excesivo radicalismo izquierdismo. Tercero obstáculo y último que enfrentamos, yo pido la licencia de ustedes, pero es la incompreensión del papel de Brasil. Mira, primero, incompreensión por parte de los brasileños. Nosotros fuimos una monarquía colonizada por los portugueses y, por lo tanto, muy distinto de otra parte de América Latina. Muy atrasada, la esclavitud se cerró en fines del siglo XIX y tuvo una historia muy particular, lo que hace con que muchos sectores, yo diría, la mayoría del pueblo brasileño, no se siente latinoamericano y no percibe el papel fundamental que Brasil juega en América Latina. Esto está cambiando poco a poco gracias a la derecha, que ha colocado el debate internacional en el primer plano de las campañas electorales. Esto nos ayudó a ganar parcelas crecientes del pueblo para la idea que el Brasil tiene un papel importante en la integración regional. No es solamente un actor en el mundo, porque hay sectores de la derecha incluso en Brasil que reconocen que el Brasil tiene un papel, pero no quieren que sea un constructor de la unidad regional, quieren que sea un actor isolado en el mundo, de espaldas a la integración regional. Así como hay sectores, en especial sectores del gran empresariado brasileño, que conciben, no una política de integración regional, pero sí miran la posibilidad de hacer en América Latina lo que los gringos hacían. O sea, muchas empresas brasileñas privadas se comportan en los países vecinos de manera que no da orgullo a nadie. Entonces hay en Brasil mismo un proceso, hay una incompreensión de que Brasil solamente jogará un papel destacado en el escenario internacional si antes y durante fue capaz de ser un pilar de la integración regional. Y integración regional, como lembraba Ollanto Mala, recordando a Lula, no se hace con vecinos pobres. Se hace con integración, unidad, equiparación, superación de las diferencias. Pero también hay incompreensión sobre el papel de Brasil en muchos sectores de la izquierda latinoamericana. Yo, en los cinco años que fui secretario de Relaciones Internacionales del PT, cansé de oír dos acusaciones, que nosotros somos subimperialistas o que nosotros hacemos un gobierno muy moderado. Sobre la acusación de subimperialismo, hay una dificultad muchas veces de entender que el gobierno de nosotros es un gobierno contradictorio. Brasil es un país capitalista con una economía que es más o menos la mitad de la economía latinoamericana, que tiene empresas privadas muy poderosas, y que el gobierno de nosotros es un gobierno que tiene contradicciones internas y que tiene que jugar con esta situación.